Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Es por la noche ya Quedan unos minutos para las 12 de la noche Y que seamos a lunes Y bueno Estoy en la cocina, he cerrado la puerta Lógicamente para que el pinky Que es el conejo no salga Que por cierto está aquí haciendo El tonto, el show con la pelota Pero bueno, ese no es el tema del que vengo a hablaros en este vídeo Os pido disculpas chicos y chicas Calleja Porque este vídeo Había pensado Y lo tenía planeado para hacerlo en el día de ayer Pero lamentablemente se me hizo tarde Y estaba cansado Y al final por la noche no lo pude hacer Así que os pido perdón Y este vídeo pues al final lo hago hoy También un tanto tarde Pero no estoy cansado para hacer el vídeo Y bueno El vídeo es básicamente de que he conseguido Nada Hace relativamente poco Hace unos días Dos Fantas más nuevas Y como no Aquí tenemos Una de las Fantas Fantas Stramberry Que es la de fresa Y como no Aquí está la descripción Que es la misma que ponía en la Fanta De manzana Que había el error ese No sé si está enfocando bien Ahora Y bueno Ya pone Fanta de fresa Todo es correcto Y tal Ya le he abierto Y bueno Aquí veis un poco el color De la bebida Luego lo veremos mejor en el vaso Y bueno Yo también le he oído Y le he probado junto con mi amigo Uriol Y tal Fui con él a comprarlas a un Caprabo Que de momento El Caprabo Al que estamos yendo mi amigo Uriol y yo Es donde hemos encontrado Estas Fantas Porque me parece bastante Vergonzoso Que en tiendas O supermercados más importantes Tipo Comprevo Carrefour O incluso otros Capravos No estén estas Fantas Y únicamente en un Caprabo De un poco más Alejado de mi zona Estén estas Fantas Que entramos por casualidad Y encontramos estas Fantas Y desde entonces esto De momento no hay más Fantas Con más sabores Estaban las Fantas sabor uva La Fantas sabor fresa Que es esta La de manzana Y entre otras más Pero no hay ninguna más Que digas Guau Bueno Pasemos a la siguiente Fanta Es esta Que es la Fanta de Pinaple Que es la de piña Y bueno No la he probado aún Lógicamente Está cerrada Como podéis ver Y chicos y chicas Calleja Pues lógicamente Esta Fanta Pues digo yo Que sabrá piña Ya lo veremos A su debido momento Cuando la abramos Y la pruebe Y No tiene etiqueta esta Bueno Por ahí veis que es de piña Pinaple Supongo que vendrán de fuera Porque están todas en inglés Y bueno Y la tercera Y última Fanta Que también está sin abrir Es esta Y es la Fanta sabor de mango Interesante Cuanto menos Y la Fanta sabor a mango Bueno Está sido un poco Dañada Porque creo que cuando la compramos Sin querer Le dimos un golpe Y bueno Lo interesante De la Fanta de mango Es que En el Caprabo Todas las Fanta Están En la En una nevera Pero luego También están las Fanta Que están calientes Que están Atrás del todo De la tienda Del Caprabo Pero La Fanta de mango Únicamente está Puesta En la nevera Junta con las otras Fanta Que estén A lo frío Pero con las Fanta Que estén calientes Al final Al final Y fondo del todo De la tienda La de mango No está O sea Está la de piña La de fresa La de uva La de manzana La de mora azul Pero la de mango Solamente está en la nevera Y no entiendo Por qué no están calientes Pero bueno Aquí veis Ahora En este plano Así un poco alejado Para que la podáis ver Todas juntas Y bueno Y chicos y chicas Calleja La Fanta de manzana Por suerte No la Mi madre No la tiró La lavó De forma completa La lavó Y la tenemos aquí La Fanta de manzana La Fanta sabor Mora azul Aún no la he terminado De beber Queda un culín de nada Y está en la nevera Para que Por si no me creéis Voy a abrirlo Para que lo veáis Ahí está Chicos y chicas Calleja Y bueno Para terminar este vídeo Pues Vamos a Poner En el vaso La Fanta De fresa Un poco Y bueno El color ya lo veis ahí Un poco Porque ha quedado De la última vez que he bebido Y vamos a comprobar Como podéis ver Es un color Rosa Que bueno Eso no es nada nuevo En muchas bebidas Pero El sabor No está mal Pero tampoco está bien Es un sabor muy normal A fresa muy típica Es decir Yo pensaba que sería un sabor A fresa Pero que no tendría nada que ver Con una fresa Pero sí que sabe a fresa Bastante Una fresa auténtica Voy a probar Y sí Está buena y sabe a fresa Así que no sé por qué la gente Critica tanto estos sabores Ya sean de Fanta o de Coca-Cola Tampoco me parecen tan desagradables Algunos sabores Incluso apenas se llega a notar Un poco el sabor De lo que tenga Así que yo creo Que la gente es un pelín exagerada Y chicos y chicas Calleja Tal como lo dije Me gustaría De verdad Por favor Que reventarais Que reventarais Estos vídeos de Fantas Me gustaría Que lo reventarais A likes Darles un buen pulgán A todos los vídeos de Fantas Por favor Porque Sería muy interesante Ver cómo apoyáis Y animáis Estos vídeos De los sabores Raros de Fanta Chicos y chicos Calleja Si este vídeo Lo reventáis a likes Y llega a 4 o 5 likes Que no son muchos Son pocos Lógicamente Porque yo no soy tan profesional Pero si llega este vídeo De Fantas A 4 o 5 likes Os prometo Que pronto Os prometo Que pronto Os enseñaré El sabor Bueno Os enseñaré el sabor No Os enseñaré Una de estas dos Fantas Abiertas Os enseñaré El color Que tampoco Creo que cambie mucho Será amarillo O algo así Y os diré Pues mi opinión Sobre el olor Y el sabor Así que por favor Chicos y chicas Calleja Reventar este vídeo A likes A 4 o 5 likes Y pronto Me da igual Si tengo que hacerlo Mañana mismo Pero si llega este vídeo A 4 o 5 likes Mañana mismo Si es necesario Haré un vídeo Enseñando El color Y sabor De la Fanta De piña O mango Me da igual Cuál de las dos Pero mañana Si es necesario Lo hago Si este vídeo Llega a 4 O a 5 likes Y bueno Dicho esto Chicos y chicas Calleja También me gustaría Que el vídeo Que hice Ya hace unos días Hace una semana Creo que hace unos días No recuerdo De la Fanta de manzana Tuvo un like Y un dislike Pero me gustaría Que por favor Volvierais Al vídeo Ese De la Fanta De manzana Y que por favor Reventarais Ese vídeo A likes Por favor Me gustaría Que lo reventarais Y lo petaras A likes A ser posible A 3 o 4 likes Como mucho Porque sinceramente Me apetece Que estos vídeos De fantas Estén A un buen nivel De likes Y bueno Dicho eso Espero que Que vayáis Ese vídeo Y nuevamente Le reventéis A likes Y Dicho esto Ya dejamos El vídeo Por aquí Si recordamos Nuevamente Que si este vídeo Ahora mismo Que estoy haciendo Y que subiré En breve Llega a 4 o 5 likes Si es necesario Mañana haré Nuevamente Otro vídeo Enseñando El sabor Y el Color De la Fanta piña O de mango Y os daré mi opinión Y bueno Chicos y chicas Callejas Si os ha gustado Este vídeo De estas Fantas Recordad De dejar un buen like Como ya he dicho antes Suscribíos a mi canal Si no estáis suscritos Dejar comentarios Si queréis Lógicamente Para Poder Explicaros Bueno Para que me podáis explicar Si queréis Que os ha parecido El vídeo Si os gustan Estas fantas Si nos gustan Vuestra opinión Y demás Podéis también Compartir este vídeo Con vuestros amigos O con el resto de Youtube Y así me podéis dar A conocer En el mundo Y bueno Ya sabéis Que esto es totalmente Gratuito No os cuesta nada Y que también Lo podéis hacer Si queréis Que no estáis obligados Dicho esto Os dejo Con esta vista De las tres fantas Nuevamente Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chicos y chicas Calleja Chau